Pues cada vez la Fórmula 1 se empieza a activar, hoy miércoles 14 de febrero tocó la presentación del casco que va a usar Checo Pérez, el casco oficial para la temporada 2024, sabemos que en el trayecto del año pues puede cambiar a cascos conmemorativos, pero bueno este es el casco con el que va a iniciar, muy parecido al del año pasado, solamente van a predominar los colores brillantes, un poquito más los blancos y pues disfrutemos esta animación hecha en inteligencia artificial. ¡Suscríbete al canal!